Vamos a dar inicio hoy a esta sesión inicial de un ciclo de cuatro sesiones de formación que vamos a acometer con José María Avilés, con Chema Avilés Martínez. Chema Avilés es doctor en Psicología por la Universidad Valladolid. Él es maestro, es psicólogo, ha sido orientador escolar y ahora mismo es docente en el Departamento de Psicología de la Facultad de Educación de la Universidad Valladolid. Asimismo es profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, en Perú. Ha ejercido como psicólogo y jefe de Departamento de Orientación en diferentes centros públicos a lo largo de 25 años y eso demuestra que ha estado en la brecha y tiene en ese sentido una trayectoria bastante dilatada. Lleva 25 años ha estado participando en proyectos de apoyo entre iguales, de prevención del acoso y ciberacoso y de convivencia escolar a nivel nacional e internacional. Chema Avilés desarrolla investigaciones desde hace 20 años sobre convivencia escolar, bullying y ciberbullying y es miembro de diferentes grupos de investigación tanto aquí en Europa como en Latinoamérica. Trabaja como consultor en entidades internacionales como Socied Plus, Iniciativa de la Unión Europea para la Protección Social, la Fundación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en México o la Red de Escuelas Asociada a la UNESCO. Tienen muchas de esas publicaciones, las conocemos y las utilizamos en nuestra función asesora, por destacar una, el proyecto Antibullying, publicado en 2015 por la CP, así como la de los sistemas de apoyo entre iguales, publicada por el Grau en 2018. Es miembro del Observatorio Europeo de la Violencia Escolar, el ENSEC, con diferentes departamentos de educación de distintas comunidades autónomas. Pero sí me gustaría asaltar que es el creador del modelo de equipos de ayuda donde el protagonismo del alumnado, tanto en la construcción de la conveniencia positiva como en la resolución de los casos de acoso, adquiere un papel estelar que merece. Por lo tanto, tenemos hoy a todo un experto que esperemos nos guíe, nos ayude en estas cuatro sesiones. La intención es una hora y media de discurso y luego a eso de las dos, podemos poder interactuar a través de preguntas, dudas o cuestiones que queramos consultar con él. Os recuerdo que hoy vamos a hablar fundamentalmente del papel de la formación y de los agentes que acompañan la prevención y la intervención, cuáles son las tareas pre, on y post, el sentido de esa intervención, el para qué, los retos del estudio del bullying hoy, tanto en su definición como magnitud, como enfoque, intervención y luego la especificidad del ciberacoso. Por lo tanto, pues desde ya, Chema, si te parece bien, aseguramos todos que tenemos el micro cerrado. Ahora mismo solo va a estar abierto el micro de Chema a partir de ahora y luego pues a ver si conseguimos ordenar la participación que daremos inicio a eso de las dos. ¿De acuerdo? Va, ahorre de aguas. ¿Vale? Bueno, tú dices la palabra. Eh, Gunon, creo que se me escucha. Me escucha bien. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas y a todos el que estéis aquí y agradecer especialmente a la iniciativa Bicicasi la invitación a participar en esta serie de encuentros donde, bueno, vamos a abordar o la intención que yo planteo es abordar la cuestión de la cosa desde diferentes perspectivas más, digamos, ligadas a la investigación, a la última investigación que se está haciendo sobre el fenómeno. En la sesión de hoy, la idea que yo tenía y que yo propongo, que en realidad se refiere, o me gustaría plantearos, varios cuestionamientos que despierten un poco las preguntas, no sé si no me atrevería a decir que voy a ser provocador en ese sentido, pero sí me gustaría al menos que determinadas cuestiones referidas al qué del acoso, al para qué del acoso, al cuándo del acoso, al quién es del acoso, al cómo del acoso, ¿no? Es como, de alguna manera, os veis involucradas habitualmente las personas que estáis desde los servicios de apoyo externo a la escuela, estáis, y no solo externos, sino también internos, los que hemos estado en servicios de apoyo interno a la escuela, también nos hemos visto muchas veces interpelados, ¿no?, a dar respuesta a esos interrogantes. Entonces, antes de empezar con esos interrogantes, sí me gustaría comentar algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, pues con el ponernos de acuerdo sobre de qué estamos hablando, ¿no?, fundamentalmente sobre de qué estamos hablando, porque la investigación en estos últimos años sobre el acoso no es la misma, ¿no?, nos ha hecho ver algunas cuestiones. La primera cuestión que yo os quería plantear es que el acoso no es una cuestión aislada, sino que está inserta completamente en el marco de la convivencia y está inserta también no solo en el marco de la convivencia escolar, sino inserta en el marco de nuestras propias vidas, porque entre los planteamientos de los que hemos partido siempre es que el acoso no es estrictamente un problema escolar. El acoso sucede en otros ámbitos, lo sufrimos de alguna manera, lo sufren las mujeres, lo sufrimos los trabajadores, las trabajadoras que estamos en el ámbito laboral, lo sufrimos quienes estamos en la universidad, quienes estamos en los centros. Por lo tanto, no se trata de algo externo a nuestras propias vidas, sino que estamos dando continuas respuestas a interrogantes que tienen que ver con ese esquema dominio-sumisión. Por lo tanto, la primera cuestión que yo quería poner encima de la mesa es que el acoso tiene que estar inserto en el marco de la convivencia, tanto la intervención como la prevención, como el abordaje, y que tiene que tener la investigación, nos ha dicho esto a lo largo de todo este tiempo, tiene que tener un tratamiento específico. Durante mucho tiempo hemos creído que con tener un buen sistema de resolución de conflictos, un buen trabajo en habilidades para la vida, en habilidades para la convivencia, era suficiente. Incluso algunos investigadores han planteado la idea de que cuando sucede el acoso, contratar el acoso, específicamente el acoso, también tendríamos suficiente. Pero la realidad de la investigación nos está diciendo que unos necesitamos de otros y otros necesitamos de unos. Es decir, los centros educativos tienen que tener implementados buenos sistemas de convivencia entre iguales, sin duda, buenas metodologías de resolución de conflictos, buen trabajo de formación para habilidades para la vida entre los miembros de la comunidad educativa. Pero cuando sucede el acoso, eso no parece que sea suficiente, sino que tenemos que abordar también estrategias específicas que tienen que ver con esto. Me gustaría compartir con vosotros este esquema con la finalidad de, aparte de... Podemos ver aquí este esquema del lugar que deberían ocupar todo lo que es el trabajo en valores, las habilidades sociales, el trabajo de prevención sobre las habilidades emocionales, con todo el tratamiento que la propia escuela tiene y siempre ha tenido la cuestión de las quiebras de la convivencia. Y es muy importante saber gestionar estas quiebras y saber diferenciar estrategias de gestión para el itinerario que llamamos perturbador, del itinerario que llamamos agresivo o de violencia, donde el bullying está ubicado en un aspecto concreto. Distintas investigaciones han puesto de manifiesto esto ya y es evidente que... Bueno, pues necesitamos tener estrategias desarrolladas al respecto. Ahí, sin duda, aparece, digamos, el trabajo que se está haciendo, que estáis haciendo desde el ámbito de la formación y desde el ámbito de los servicios de supervisión en la escuela. Y a mí sí me gustaría, porque es una de las problemáticas, poner encima de la mesa una de las problemáticas que ahora estamos viendo también, que los docentes y las docentes están teniendo en el abordaje del acoso. Y es decir, durante todos estos años que venimos trabajando sobre el tema del acoso, tenemos un volumen de información muy importante al respecto. Tenemos un bagaje de formación también importante en estos últimos tiempos sobre el acoso. Hemos hecho desde conferencias internacionales a grupos de trabajo, a jornadas de formación, a cursos específicos sobre el acoso y el acoso sigue aflorando. El profesorado nos sigue diciendo, al menos me lo dice a mí en muchas ocasiones, que cuando se encuentran con un caso de acoso no son capaces de gestionarlo adecuadamente, gestionarlo a tiempo y cuando lo tienen delante, como que son sus palabras, nos faltan estrategias para saber abordarlo. Y en este sentido yo creo que aquí tenemos un reto y un reto importante sobre diferenciar lo que es la información sobre el acoso, incluso lo que es la formación sobre el acoso, de lo que es el entrenamiento en la gestión sobre el acoso. Este es un dato que yo creo que es importante, porque cuando queremos hacer a una persona capaz para abordar determinadas situaciones, tenemos que darle oportunidad que se equivoque de entrada. Lo hacemos con nuestras alumnas y con nuestros alumnos. Necesitamos que ensaye, necesitamos que pruebe, necesitamos que pregunte, que reconozca que esto no ha ido bien, que he hecho mal, que se auto-evalúe, que se co-evalúe. Ese trabajo es un trabajo que desde los servicios de apoyo interno y externo a la escuela debemos hacer. Es decir, saber diferenciar cuando nuestros profesores y nuestras profesoras nos dicen no sé cómo hacerlo, a pesar de haber asistido a este curso, a pesar de haber manejado estos materiales, necesitamos tiempo y necesitamos ensayos con nuestros docentes y nuestras docentes para que desde una mirada, digamos, complementaria, desde una mirada cuidadora, desde una mirada, digamos, protectora, decirle, bueno, esto que has intentado, tal vez deberías intentarlo desde este punto de vista. Considéralo de esta forma. Consulta por qué un alumno te dice qué o por qué un padre o una madre te está diciendo qué, no ha sabido entender su perspectiva. Bien, esta perspectiva de saber qué tenemos que hacer respecto de la información que manejamos, la formación que proveemos y el entrenamiento que propiciamos, yo creo que separa tres niveles distintos de capacitación en el acoso que a mí me parece importante. Y en este sentido, las tareas que puede hacer la red me parecen indispensables. La primera, la de acompañamiento, es decir, como si fuera una guía que acompañara a las personas que están con nosotros, que están trabajando con nosotros en nuestros centros educativos. Este primer trabajo de guía es indispensable, pero hay que dar un paso más en cuanto al abordaje del entrenamiento aportando andamios, aportando un andamiaje que le permita a la persona ensayar, probar, trabajar situaciones con cierta seguridad, con cierto apoyo, con cierta, digamos, estrategia de seguridad. Este andamiaje a la hora de ensayar los casos, a la hora de intervenir en los casos. Y diréis, claro, cuando tenemos un caso activo, cuando tenemos un caso caliente, los andamiajes sirven para poco si no se han hecho antes, evidentemente, digo yo. Hagamos antes este tipo de situaciones de prueba que permitan este entrenamiento, esta de destrezas, desarrollar este tipo de destrezas. ¿Con qué finalidad? Pues yo creo que con la tercera parte que tiene que ver con la tarea de intervención de la red y que tiene que ver con generar autonomía, generar sostenibilidad en los centros para que los centros sean cada vez más autónomos en el sentido de estas pruebas o estas tareas. Por lo tanto, los servicios que trabajamos de manera externa a la escuela o los que hemos trabajado de manera interna, tenemos que adoptar cierto perfil, vamos a llamar, que tiene muchos puntos de contacto con una de las temáticas que vamos a tratar en la tercera sesión, que es la temática de los modelos restaurativos de trabajo. Es decir, ¿cómo somos capaces de favorecer el buen entendimiento? ¿Cómo somos capaces de ajustar los tiempos en cada fase de trabajo con quienes estamos? ¿Cómo abogamos por soluciones menos rupturistas y más de consenso? Estas son tareas que también tenemos que buscar. ¿Cómo intentar satisfacer diferentes necesidades que nos plantean o diferentes percepciones o cómo saber integrar estas distintas percepciones a través de puntos en común? Generar confianza, generar seguridad. Son tareas que los servicios externos e internos a la escuela siempre en los que nos hemos involucrado. Encontrar puntos de equilibrio cuando estamos observando distintos intereses. Proteger, sobre todo, proteger la integridad del proceso, mirar más el final del proceso que no los baches o los altibajos que el propio proceso puede tener en un momento determinado. Saber conectar a las personas en el ritmo de trabajo que estamos llevando, invitar a esos equipos de trabajo con quienes estamos a que puedan apoyarse en sí mismos para generar seguridades, para generar autoconfianza. son tareas que yo estoy explicitando aquí por parte de estos servicios de apoyo a la escuela. Recordar los acuerdos con los que llegamos a ellos, que ellos mismos se dotan a sí mismos para avanzar. Pero al mismo tiempo ser firmes en el sentido de ser consistentes, no admitir actitudes negativas, saber reconducirlas de alguna manera a través de la escucha activa. Es lo que estamos haciendo también con nuestras alumnas y nuestros alumnos, cuando nos plantean conflictos, cuando nos plantean situaciones de depresión o situaciones de desencuentro. Evitando culpar, evitando reñir, evitando incluso tomar partido, a pesar de que a veces los casos ayudando a la gente a que llegue a tomar ese partido por el decantamiento moral sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto en momentos determinados. Por lo tanto, este trabajo consiste en implicar a todas las personas, en implicar a todo el mundo en este proceso de cambio que supone mirar el acoso de otra manera, no solo desde un punto de vista individualista, sino también desde un punto de vista más colectivo, ante las inseguridades, ante las provocaciones incluso, ser capaces de generar espacios en los que las personas no se sientan demasiado expuestas, ayudarles a que den ese paso hacia adelante para exponer lo que les preocupa, a los que temen, a los que les da miedo. Y a veces necesitamos, para hacer eso posible, necesitamos trabajar con ellas individualmente, incluso trabajar aparte. Entonces, también tenemos que saber los servicios de apoyo externo, relacionarnos emocionalmente también con las personas, para saber en qué punto están, en qué proceso están pasando, para ayudarles a que sumen más que a que resten. Y sin duda supervisar lo acordado para implementarlo. El poder llegar a acuerdos, a puntos en común, son tareas que los propios trabajadores y trabajadoras que estamos en los servicios de apoyo externo tenemos que conseguir. ¿Favoreciendo qué? Pues favoreciendo fundamentalmente el liderazgo compartido. Es decir, esto es importante. Y no olvidándonos fundamentalmente de hacer sostenibles las respuestas. Las respuestas tienen que ser sostenibles y las hacen sostenibles los actores que están involucrados, los maestros, las maestras, los propios centros educativos en las familias las hacen sostenibles generando esas estructuras. Por lo tanto, las perspectivas de abordaje del acoso son perspectivas que a lo largo de todo este tiempo han ido cambiando. Y han ido cambiando permitidme desde perspectivas iniciales como son estas que voy a compartir con vosotros, recordar algunas de ellas, recordáis estáis viendo perspectivas ahora que tienen que ver con un abordaje individualizado, recordáis los planteamientos de Olve o de Roland en nórdicos cuando hablaban de trabajar con las víctimas, trabajar con los agresores, trabajar con los espectadores. Agondamos y ampliamos el abordaje hacia planteamientos digamos más sociogrupales donde el planteamiento era trabajar no solo con los más involucrados directamente sino en San Mivali hablaba, Cristina San Mivali hablaba de los planteamientos sociogrupales, trabajar con los defensores, con los espectadores, con los que se quedan indiferentes, movilizar estas dinámicas que algunos programas y proyectos han puesto en marcha. lo de trabajar con las emociones fue otro paso importante que la escuela italiana también planteó trabajar con la vergüenza, trabajar con la culpa, trabajar con el orgullo que son tan importantes por ejemplo en los procesos restaurativos. Este es un dato importante junto con el trabajo en positivo de la convivencia, de las habilidades de la vida, fundamentalmente el trabajo, la implementación del trabajo del respeto a la diversidad de las personas, el trabajo de igualdad en prevención del sexismo, en prevención de las desigualdades que van en contra de las chicas, de las mujeres. Esto es importante engarzarlo, complementarlo, pero tenemos que dar desde mi punto de vista yo creo que en el abordaje del acoso ahora las últimas perspectivas están planteando dar un paso más en el sentido de abordar la convivencia y la implementación de la mejora del acoso y de la propia convivencia desde el punto de vista más de lo que yo llamo la ecoconvivencia, desde el punto de vista de esas estructuras que todos tenemos en la escuela y que en un principio pensamos que no sirven o que no estarían directamente relacionadas con el acoso pero que tienen muchísimo que ver y que los propios servicios de apoyo a la escuela externos e internos pueden implementar en una investigación que hemos llevado a cabo que llevamos a cabo aquí en la Universidad de Valladolid en el año 16 a petición de la propia Consejería de Educación en la que nos planteaba hacer una valoración de cómo estaban yendo las medidas que la propia administración estaba poniendo en marcha en educación en esa investigación nosotros desarrollamos una serie de indicadores que tenían que ver con la convivencia y que tenían que ver con el acoso y pedimos opinión a personas que tenían que ver con la propia convivencia pedimos opinión al alumnado a las familias al profesorado a los servicios de apoyo internos y externos de la escuela a la propia administración con sus planes etcétera de aquellas digamos indicadores nosotros los llamábamos descriptores de la convivencia y nos aparecieron en un análisis factorial estos cuatro polos importantes agrupando estos descriptores unos que llamábamos estructurales si el centro o la comunidad educativa tenía estructuras reconocidas o no si existían equipos de trabajo estoy manteniendo esta transparencia precisamente para para sostener el discurso si existían redes de colaboración o no estas eran algunos descriptores estructurales que consideramos que eran muy importantes para implementar el trabajo sobre el acoso y sobre la convivencia había otros descriptores que tenían que ver con la gestión y rodeo particularmente el que tenía que ver con la participación de los distintos sectores y el sistema de relaciones establecidos en la propia comunidad al respecto había otros sectores políticos que en relación con la implementación que los propios servicios de apoyo a la escuela sean asesores de formación sea inspección sean coordinadores de ciclo departamentos de orientación trabajadores sociales era necesario implementar también en las políticas de intervención en los centros y era la presencia de las familias el protagonismo del alumnado lo de dar voz lanzar la pelota al tejado del alumnado para que no sea solo meramente decorativo meramente de consulta como en algunos centros se percibía que estaba ocurriendo sino que fuera realmente gestor de su propia convivencia y luego sobre todo también posicionamientos políticos sobre la igualdad de género y sobre la inclusividad se declararon como relevantes muy relevantes a la hora de implementar las intervenciones tanto preventivas como educativas en los centros escolares y luego había factores de crecimiento también otro factor se reveló como importante eran factores de avance que tenían que ver con la información o la formación perdón con la innovación con el formar en competencias para la convivencia como algo crucial y algo importante ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? bien con esto nos estamos refiriendo a que sin duda es necesario implementar la convivencia implementar la prevención y la intervención sobre el acoso desde otros mecanismos otras estructuras que a veces pensamos que no tienen nada que ver pero que tienen muchísimo que ver y se han visto verdaderamente involucradas en este proceso de implementación de la convivencia bien yo os voy a plantear ahora a partir de este análisis que hemos hecho inicial una serie de perspectivas en las que nos vamos a centrar en las que yo me quiero centrar a la hora de generar cuestionamientos y son las que tienen que ver con estos grandes interrogantes que yo os voy a poner aquí ¿no? el primer interrogante que os voy a poner es el que tiene que ver con el cuándo muchos profesores y profesoras de nuestro centro nos dicen llegamos tarde o llegamos fuera de onda al acoso cuando el acoso está vivo no hemos salido verlo venir ha estado cociéndose durante tiempo es el que tiene que ver con la sincronía y la sincronía lo de ajustar los tiempos de prevención los tiempos de detección los tiempos de intervención porque siempre siempre hay que saber estar en el momento adecuado en el momento justo para poder llegar a tiempo ¿no? es aquello de ocúpate del acoso cuando no pasa porque cuando pasa parece que es demasiado tarde ¿no? este momento del cuándo es algo que tenemos que valorar otro momento importante que yo voy a plantear es el que tiene que ver con el qué algunos que tienen que ver con el qué ¿no? y que preocupan tanto qué es el acoso qué no es el acoso que puede llegar a serlo ¿no? esto esto es importante la subjetivación y la objetivación pues a mí no me parece pues a mí sí me parece esta familia que dice pues mi hijo esto nos llegan informaciones sobre distintas percepciones distintas perspectivas distintas subjetivaciones que podemos hacer que tienen que ver con la definición que tienen que ver con la magnitud del acoso sin duda otro problema que tenemos también sobre el qué es el problema de la contextualización ¿no? esta diatriba que tenemos sobre si es mejor implantar programas o implantar proyectos ¿no? lo de la talla única que vamos a ver ¿no? a veces se ha hablado de que la implementación de programas exitosos en determinados contextos nos sirven a todos los contextos yo no soy de esa opinión por lo tanto esto tiene que ver con qué implementamos en los centros qué iniciativas qué proyectos ponemos en marcha ¿no? con el cómo también pues la diatriba que tenemos siempre ese equilibrio que tenemos que hacer entre la disciplina ¿no? dura y las prácticas restaurativas y qué prácticas son adecuadas o no adecuadas cuando abordamos el cómo ¿no? el ajuste de la orientación de las respuestas ¿cómo lo hacemos? esto tiene que ver con el cómo también y con el cómo y con el qué tiene que ver el quinto planteamiento es los trabajos centrados en el conflicto los trabajos centrados en el maltrato aquí me refiero a lo que dije al principio es decir hay herramientas para cada cosa y el modelo de intervención centrado en el acoso tiene que estar centrado en el problema y centrado en los procesos de maltrato ¿no? algunas cuestiones tienen que ver también con la fuerza de la motivación ¿no? es decir cómo hacemos desde los servicios externos a la escuela para que la gente se implique para que las personas se impliquen ¿no? más allá de cumplir el protocolo cumplir los programas oficiales cuando la gente hace una lectura de lo que le pasa y ve la necesidad de lo que le pasa y tira hacia adelante con aquello que le pasa por lo tanto esto es importante también plantearlo y luego el pensamiento crítico es decir ¿nos conformamos o no nos conformamos con lo que tenemos y siempre estamos buscando nuevas formas de ver el acoso ahora se están poniendo también de manifiesto algunas de ellas que tienen que ver con el acoso a determinados perfiles a determinados colectivos específicamente vulnerables específicamente que tienen que ver con otros problemas de acoso en dimensiones más amplias por lo tanto estos digamos estas cuestiones vamos a ir viéndolas de manera pormenorizada con el fin de poder compartir alguna duda y alguna cuestión ¿no? la primera de ellas es la que tiene que ver con la que tiene que ver con con el cuándo ¿no? yo me gustaría compartir con vosotros estos tres elementos estos tres elementos que tienen que ver con el cuándo son los momentos pre los momentos post y los momentos on en esta diapositiva me gustaría claro en la escuela se hacen muchas cosas y hay cosas que se hacen que son que son más proactivas otras que son entre proactivas y reactivas y otras que no nos queda más remedio que abordar la restitución porque ya han pasado porque no somos capaces de llegar a ellas ¿no? las actuaciones preventivas del acoso son absolutamente necesarias yo aquí escenifico flechas que van de la proacción a la reacción porque siempre tenemos oportunidad de volver de retomar situaciones no siempre pero casi siempre tenemos oportunidad de volver a retomar estas estas situaciones ¿no? en los momentos más proactivos y reactivos ahí hay un campo intermedio donde toman cuerpo los protocolos donde el acoso empieza a hacerse visible ya hay indicios que nos hablan de ello y tenemos que hablar de intervenciones tanto a nivel individual como a nivel colectivo ¿no? vamos a entrar en ellas de manera más específica en la próxima diapositiva y luego otros planteamientos que tienen que ver con el POS ¿no? si avanzamos en esto en la próxima diapositiva que vais a ver y que espero que estéis viendo adecuadamente porque no tengo retorno hablamos de qué cosas digamos los servicios perdón perdón Chema quizás no sé igual ampliando o haciendo la presentación veríamos mejor ¿así veis mejor? sí bien es que se me olvidaba gracias Aitor los momentos y las tareas en el momento pre yo creo que un centro tiene que tener muy establecidos estos momentos primero la integración de las visiones que tiene que ver con el qué qué entendemos por acoso en reuniones ordinarias extraordinarias para abordar estas distintas percepciones sobre la violencia de las familias del alumnado las que tenemos nosotros propiamente y todas las formas de acoso las que tienen que ver con los perfiles las que tienen que ver con los colectivos las que tienen que ver con el medio si es presencial si es online las que tienen que ver con los perfiles si es contra las mujeres si es contra los grupos más discriminados lo que llamamos las LGTBofobias las alterofobias si tiene que ver con esto lo tenemos que tener debatido y si no lo tenemos debatido tenemos que dar los pasos para que preventivamente no cuando sucede el acoso sino preventivamente efectivamente estas percepciones las tengamos tratadas al menos la evaluación del acoso internamente insertas dentro del calendario dentro del plan de acción tutorial sistemáticamente los centros tienen que establecidos en su intranet mecanismos de percepción el profesorado en su aula tiene que tener herramientas que cada cierto tiempo le aseguren que no está pasando nada o que lo que está pasando es manejable todavía cómo hacemos esa lectura y qué propuestas de acción y de cambio establecemos en los ámbitos a partir de los datos que nos refleja el acoso tenemos que conocer y conocemos los sistemas disciplinarios todas las comunidades autónomas han puesto en marcha estos protocolos dando márgenes estableciendo momentos de confirmación de sospecha de confirmación de comunicación bien los momentos los procesos disciplinarios y las metodologías a través de sistemas como los círculos de diálogo trabajando la cohesión grupal en conexión con el propio alumnado los métodos saber aplicar estar entrenado o no en métodos de preocupación compartida como el método PICAS como el método de no inculpación etcétera etcétera es otra parcela que los centros de manera preventiva tienen que tener cubierta las estructuras de convivencia en los centros disponibles saber qué estructuras disponibles de convivencia yo tengo si tengo equipo de convivencia veremos a ver la diferenciación entre vuestros equipos VAT y otros equipos que se están formando en otros contextos geográficos sobre el tratamiento del acoso y sobre el tratamiento de la convivencia esto es fundamental nosotros por ejemplo aquí en Castilla y León hemos introducido la figura de la tutoría de convivencia las tutoras y los tutores de convivencia figuras que pueden ser de tecnología que pueden ser coordinadores de ciclo de primaria que pueden ser profesores de francés que pueden ser profesoras de lengua que adoptan perfiles de tutoría de convivencia para trabajar la convivencia con un catálogo de tareas con un catálogo de competencias muy importantes al respecto la implementación de estructuras también en las familias con la seducción a determinadas familias para que ejercen la mentoría en el trabajo académico en el trabajo de recuperación de tareas en el trabajo social en el trabajo emocional con sus propios hijos con sus propias hijas bajo la supervisión bajo el asesoramiento no solo de los servicios externos a la escuela sino de servicios profesionales como los departamentos de orientación como perfiles importantes como psicólogos como trabajadores sociales que trabajan con ellas pero implicadas como familias mentoras y luego las propias estructuras que el propio centro se da a sí mismo los sistemas de apoyo entre iguales equipos de ayuda equipos de mediación equipos de mentoría cibermentoría es decir tener desplegado en el centro todas estas herramientas son actuaciones preventivas que ayudan a que cuando sucede el acoso el acoso suceda de manera más controlada más minimizada más conocida sobre todo más conocida hay otro bloque de trabajo preventivo que es el trabajo que hay que hacer respecto del acoso con el tema de las familias las investigaciones de los nórdicos ya nos dijeron hace mucho tiempo la importancia del vínculo afectivo cómo trabajar el vínculo afectivo que las familias trabajen el vínculo afectivo con sus hijos con sus hijas el ejercicio de la autoridad o el ejercicio de la autonomía esto tiene que ver también con el quién cuando hablamos con el quién quién previene del acoso quién interviene del acoso por lo tanto aquí hay un volumen de trabajo muy importante que podemos liderar desde los centros educativos desde las comunidades educativas el trabajo con el grupo aula es indispensable el profesorado la profesora el profesor que entra en su clase por primera vez tiene que conocer la red de poder tiene que conocerla tiene que saber cómo interactuar la primera vez y lo tiene que entrenar y no lo tiene que entrenar cuando suceda el acoso no que va tiene que entrenarlo antes de que suceda el acoso y cambiar esa cultura del chivato por la cultura de la denuncia todo el trabajo sobre normas antibule sobre la generación de redes de apoyo en el grupo aula este es un trabajo pendiente que tenemos que ver el trabajo de la inserción curricular quién habla cómo habla cómo hablo a mis alumnos a mi salud de qué hablo desde mi materia desde desde lo intencional que quiero hacer para hablar mediante análisis de casos mediante role play mediante vídeos la gestión de las normas que hago en mis aulas el tratamiento curricular que tengo de la violencia de género de las relaciones entre chicos y chicas que tienen mucho que ver con el acoso por ejemplo todo lo que tiene que ver con las con los rituales de cortejo con con el porno modelado que los chicos y las chicas ven a través de las redes sociales es decir esto tiene que ver mucho con el acoso porque estamos hablando de de generación de mecanismos automáticos de consideración del otro de estilos emocionales de consideración del otro de cómo me gusta que me vean en los selfies que subo a las redes de esto tenemos que hablar con nuestros alumnos con nuestras alumnas romper esos estereotipos romper esos mecanismos inconscientes a veces que suceden y como digo tener desplejadas estructuras como las de los sites en nuestros centros no hace falta tenerlas desplejadas todas pero sí algunas que tienen que ver con el acoso como por ejemplo los equipos de ayuda o por ejemplo la cibermentoría como mecanismos para trabajar esto bien sin pretender alargarme mucho en estos momentos efectivamente diferenciamos dos regímenes en los momentos son cuando el acoso está presente cuando el acoso está ahí que yo creo que tenemos que tener desplegados en los centros o al menos saber quiénes qué personajes son los que tienen que intervenir en esos momentos nosotros diferenciamos de alguna manera lo que es el régimen convivencial del régimen disciplinario y el peso de manera coordinada que uno y otro tienen que tener cuando se gestionan los casos de acoso aquí veis en el equipo de convivencia están las tutorías de convivencia el coordinador de convivencia la orientadora la jefa de estudios tutores generalistas equipos de ayuda cibermentoría familias mentoras es decir son agentes que pueden estar interviniendo o bien individualizadamente o bien comunitariamente en la gestión estamos hablando del ON del momento activo del acoso a través de entrevistas tanto reflexivas como terapéuticas a través de los protocolos de recogida de información a través de puestas en común que generan pronósticos de ocurrencia recordáis este protocolo al que me estoy haciendo referencia y el anexo que podéis encontrar esto anti-bullying que probablemente hayáis manejado finalmente genera un pronóstico sobre ¿merece la pena o no profundizar en el ámbito convivencial o tenemos que implementar más medidas que tienen que ver con la puesta en marcha del protocolo sobre sospechas sobre detección sobre confirmación sobre implementación más de procesos disciplinarios entrevistando al alumnado al profesorado a las familias quién tiene que hacerlo quién toma más peso aquí daros cuenta que en esta diapositiva la flecha a pesar de que mira hacia la derecha puede mirar también de la derecha a la izquierda en el sentido de trasvase de información de un lugar a otro ¿no? qué hemos obtenido qué sabemos de las propuestas educativas que hemos hecho y que no nos han servido qué nos han dicho sobre el cumplimiento y la valoración de compromisos que hacen unos y otros ¿eh? cómo estamos trabajando con el método PICAS con el método de no inculpación con el grupo Aula sobre lo empoderado ¿no? que está el grupo respecto a las personas que están interviniendo en el acoso ¿no? sobre las posibilidades que tenemos de traer al terreno de preocupación y de reinserción a las personas que están ahí ¿no? estas dinámicas del momento yo creo que son importantes que los servicios externos a la escuela las tengan presentes y tomen el pulso porque no siempre tenemos oportunidad de tomar el pulso ¿por qué? pues no tenemos oportunidad porque no estamos en el ajo no estamos continuamente porque primero porque nuestro propio trabajo no nos lo permite y eso es lo que nuestro propio trabajo externo la escuela me estoy refiriendo por eso es importante que involucremos en este ON involucremos a perfiles que tienen que ver también con 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 la propia escuela por eso hablamos de equipos de ayuda entre el alumnado por eso hablamos de las tutorías generalistas por eso hablamos de las tutorías de convivencia por lo tanto hablamos de introducir perdón hablamos de introducir informaciones que nos que nos ayuden a tener esa visión global que muchas veces nos va a ayudar a generar propuestas sobre el qué claro porque ¿qué pasa? cuando estamos en el momento post cuando el caso ha pasado de nuestras manos está compartiéndose por otras manos ha saltado los muros de la escuela está compartiéndose no voy a decir por abogados pero sí está compartiéndose por la prensa pero sí está compartiéndose por en algunos centros ocurre por instancias que no son propias del propio centro la vía reintegrativa la vía de volver hacia atrás la vía de recuperar la vía restaurativa está muy comprometida es casi 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 prácticamente imposible volver a retomarla entonces en este sentido nuestros esfuerzos yo creo que los tenemos que hacer en los momentos pre y en los momentos on porque en los momentos post son momentos donde lo tenemos más complicado ¿qué quiero decir? quiero decir que nuestra intervención nuestra intervención debería estar si puede ser siempre es posible en este triángulo que veis aquí ¿no? en este triángulo perdón en este triángulo que veis aquí en el que por favor preséntalo ábrelo ¿me estoy fijando esto? ¿o estoy fijando yo? bueno perdón sí no con alguna razón disculpa vale vale no lo hagas así sí ahora sí ¿no? ahora sí bien este triángulo debería estar debería estar nuestra presencia debería estar más en estos momentos en situaciones preventivas que no en actuaciones preparadoras en el que en momentos post tenemos oportunidades de generar estas intervenciones por lo tanto yo creo que cuanto más implementemos todas estas medidas que hemos ido desglosando de manera muy rápida en los momentos en los momentos estaremos en condiciones de evitar que más altos en más casos salen al ámbito post y se generen se generen fuera incluso fuera de la escuela porque los padres no entiendan porque los padres no entiendan las acciones de la escuela porque no entiendan que las respuestas que se han dado son suficientes porque haya otros problemas incluso externos a la propia escuela que están incidiendo efectivamente sobre mantener vivos los casos porque haya otros agentes que estén interviniendo por lo tanto me parece importante que avancemos en este sentido ¿no? Bien vamos a pasar a la siguiente al siguiente contradicción que yo planteaba que es la que tiene que ver con la que tiene que ver con la subjetivación y con la objetivación es decir con el que ¿no? recordáis probablemente recordéis porque si habéis manejado el libro lo habéis hecho el libro de proyecto anti-bullying recordéis este esquema el esquema que tiene que ver con los componentes claro cuando hablamos del que estamos hablando de que es acoso que no es acoso y que puede llegar a serlo en este libro proyecto anti-bullying precisamente el esfuerzo que hicimos fue por delimitar algunos de los elementos que constituyen el acoso como la intencionalidad como el desequilibrio como la invisibilidad como la focalización como la exculpación como la gratuidad ayudan a identificar estos componentes por lo tanto estos componentes son componentes que tenemos que estar que tenemos que tener presente a la hora de definir lo que es el acoso a la hora de establecer qué entendemos por acoso y qué no entendemos por acoso y además también nos tienen que ayudar a posicionarnos ante determinados tipos de acosos que no son tan visibles como por ejemplo el acoso indirecto aquí encontramos alumnos y alumnas que efectivamente son capaces de generar indirectamente esto los propios contenidos las tipologías de maltrato son muy variadas el propio contenido del acoso un acoso que es mixto que es audiovisual que es gestual que es social o a través del medio en que el acoso se transmite el presencial más clásico pero ahora evidentemente el cibernético a través de las redes sociales y muchos centros encontramos muchas dificultades para hacer lecturas de lo que está pasando incluso riesgos de suicidio riesgos de lesiones autolíticas en muchos alumnos y alumnas que a través de las redes sociales lo comunican y es donde los adultos no estamos por eso necesitamos que esta tipología de maltrato que tiene que ver con el que está sucediendo también las obtengamos a través de perfiles como los cibermentores las cibermentoras que son compañeros y compañeras mayores que están en las redes sociales que comparten perfiles que saben lo que está pasando que establecen estos estos mecanismos de prevención a través de las redes ¿no? y fundamentalmente también tenemos que quitarnos una venda de los ojos una venda importante sobre el acoso sobre el que está ocurriendo con determinados colectivos y como está incidiendo algunas formas de violencia como la violencia contra las mujeres la violencia contra los discapacitados la violencia contra quienes tienen una orientación o una identidad sexual diferente la violencia sobre las personas que piensan de otra manera que se muestran de otra manera que son felices de otra manera a través de de la participación con determinados colectivos ¿no? entonces estoy hablando de el acoso dirigido a colectivos como el de las chicas el de los alumnos con necesidades y alumnas con necesidades educativas especiales la EGLTV fobia la alterofobia el acoso a las minorías a los que son pobres a los que van más vestidos a quienes no saben estos acosos también los tenemos que visibilizar en el apartado del que como algo importante ¿no? y una forma importante de dar visibilidad a esos acosos es el que tiene que ver y permitidme que os muestre esta imagen porque me parece relevante para la intervención de los agentes vamos a llamar externos a los servicios de la escuela que seamos capaces de valorar esto ¿no? ¿qué aporta el ciberacoso al qué? y me refiero a la imagen de la derecha ¿no? ¿qué nos interesa a los servicios externos a la escuela? intervenir en estos momentos en el que el dedo índice está a punto de quilicar o intervenir cuando el dedo ya ha quilicado ha generado el mal ha generado el acoso y el acoso está circulando por la red ¿qué estoy poniendo de manifiesto aquí sobre el qué? sobre el qué estoy poniendo de manifiesto que quizá nos interesa más de forma preventiva pero no solo de forma preventiva sino intervenir sobre los procesos de toma de decisiones antes de apretar el clic sobre los procesos morales sobre los procesos de por qué un chico o una chica sube esa red sube esa foto a la red por qué aprieta el clic por qué lanza ese mensaje por qué porque tiene que ver con el ámbito que vamos a tratar en la siguiente sesión de la toma de decisiones morales cómo el desarrollo moral de los chicos de las chicas les sitúa en este previo en este pre que nos puede ayudar de forma que implementando esos procesos morales esas desconexiones y conexiones morales podemos hacer algo muy importante para evitar que el acoso circule por lo tanto lo que aporta el ciberacoso al que tiene que ver con por una parte el agravamiento no no voy a ahondar en esto pero sí decir que las cibervíctimas están mucho más desprotegidas que las víctimas presenciales tienen menos control tienen menos previsibilidad no conocen a las pueden no conocer a las personas que les acosan por lo tanto están en una situación de indefensión de falta de control de falta de previsibilidad sobre lo que les pasa en el ámbito interpersonal en el ámbito intrapersonal también en el artículo que le pasé a Hitor y que supongo que ha compartido con vosotras y con vosotros se hace un análisis más pormenorizado de esto ¿no? en el artículo en ese artículo se habla en el ámbito interpersonal de qué en el intrapersonal perdón sobre qué procesos son los que se activan no sólo en las personas victimizadas sino en las personas que agreden y aquí hay un dato importante que aporta el ciberacoso sobre quienes agreden ¿no? y es el dato de la distancia emocional es decir el hecho de no tener presente a la víctima supone que el agresor no recibe el feedback de la víctima no se calcula el daño que produce su pensamiento consecuencial sobre los daños que suceden cuando esto que está pasando llega al otro lado de la pantalla revierten y redundan en él mismo sobre su capacidad para calcular el daño para tomar las decisiones con cierta con cierta digamos medida etcétera etcétera ¿no? por lo tanto esto es algo que también incide sobre algunos de los participantes en el ciberacoso en el plano grupal sin duda es más fácil las barreras la inhibición decae es mucho más fácil sumarse a los ataques cuando no te den por lo tanto el ciberacoso aporta eso y a nivel contextual también hay datos de profundización en el daño y en duración del daño estos son aspectos que tienen que ver con el ciberacoso pues quien ha subido la foto dañina en la red mientras que no la aparta mientras que no la quita no va a ser capaz de que el acoso cese por lo tanto aquí en el ciberacoso también tenemos que tener oportunidades para poder intervenir nosotros hemos propuesto en una de nuestras últimas publicaciones un programa para equilibrar trabajando estos contenidos que son propios de el ciberacoso y las redes sociales se trata del programa PRIES que es un programa pensado para ser adaptado a la realidad de cada centro a la realidad de cada profesorado que los lleva de cada monitor de cada monitora que los lleva a la práctica en la educación formal o en la educación no formal y que trabaja temas como por ejemplo la privacidad sobre la información de qué y a quién todo el trabajo del pudor y el trabajo del autorrespeto tendríamos aquí tendríamos para alargarnos muchísimo pero no tenemos tiempo voy a pasarlo por encima todos los contenidos referidos a la imagen digital que tiene que ver con la reputación de uno de una sobre cómo la construye cómo generamos huella digital sobre esto y que está muy relacionado también con la privacidad contenido sobre la comunicación sobre el código de buenas prácticas que empleamos qué comunicamos a quién lo comunicamos cómo lo comunicamos esto es muy importante también y cómo desde el ámbito educativo y cuando hablo del ámbito educativo hablo de las familias hablo del profesorado y hablo entre iguales también somos capaces los modelos de educación los modelos educativos somos capaces de generar pauta generar modelo aquí para generar este código de buenas prácticas sobre la empatía virtual yo creo que aquí hay un trabajo fundamental que hacer que es el que tiene que ver con la comunicación emocional el saber todo el trabajo con los emoticonos con los emojis con las imágenes y aquí me quiero detener un poco sobre la imagen de las chicas sobre cómo los chicos nuestros adolescentes ahora están interiorizando la imagen de sus compañeras a través como decía antes de el acceso que tienen a contenidos sexuales a contenidos pornográficos lo que yo llamo el porno modelado y que va cayendo como una gota malaya cuando no solo se perciben las imágenes sino que se perciben las intenciones se están percibiendo los papeles los roles se están percibiendo el uso el disfrute la utilización de estas imágenes que luego se trasladan a la vida real de manera automática sin pensamiento sin pensamiento intermediador que genere este trabajo de separar fantasía de realidad etcétera etcétera más allá de valorar la madurez o no madurez del acceso que cada vez es más temprano hacia este tipo de contenidos hacia este tipo de emociones que están disponibles en la red por lo tanto este es un trabajo muy importante que tenemos que hacer también desde estos tres ámbitos de modelaje familia profesorado e iguales el pensamiento consecuencial tiene que ver con todo el trabajo en conexión moral es decir pensar antes de hacer generar posibilidades de pensamiento anticipado de pensamiento causal de pensamiento consecuencial de la gestión de las propias consecuencias y todo el trabajo de autorregulación que tiene que ver con la resiliencia y con la capacidad con la capacidad de decir con la capacidad de decir que no por lo tanto este trabajo que nos aporta el que nos aporta el fideacoso la generación de redes sociales y educación en las redes sociales yo creo que es algo que tenemos que avanzar otro dato que nos aporta el que es el de incorporar las distintas percepciones de los distintos participantes en el acoso llegar a saber qué es bullying qué puede serlo o qué no lo es cuando miramos a las familias por ejemplo y preguntamos y comprobamos que los referentes son distintos que las percepciones son distintas por lo tanto cuando preguntamos a nuestros alumnos a nuestras alumnas qué es el acoso o qué no es ¿no? a veces nos podemos llevar la sorpresa esa por ejemplo en el caso del acoso contra las chicas ¿no? así solo le di un cachete en el culo ¿no? ¿a ti te parece normal? y él te responde pues claro a mí si me lo hacen no me importa ¿no? ¿qué hay detrás de todo ese discurso? ¿qué hay detrás que tiene que ver con el qué? ¿qué considero o qué consideramos que hemos discutido o qué no hemos discutido sobre lo que es acoso sobre lo que es agresión sexual sobre lo que es permitido lo que nos permitimos lo que no nos permitimos ¿cuántos debates hemos tenido sobre esto? ¿en qué contexto? ¿con quiénes? porque lo podemos trasladar por ejemplo a las familias hay muchos profesores profesoras que nos quejamos cuando dicen ¿cómo lamento que esta familia no entienda esto? cuando yo lo veo tan claro ¿no? o cuando la ley lo ve tan claro pero se posicionan en un ejercicio poco claro y claro la pregunta ahí sería plantearse y decir ¿cuándo hemos generado espacios cuando hemos generado tiempos momentos para no cuando sucede sino antes en el pre cuando hemos generado espacios para saber realmente lo que nuestras familias piensan sobre esto lo que nuestras familias por ejemplo están sufriendo sobre esto y quiero referirme al estudio que se hizo público ayer que María María José Díaz Aguado del Ministerio de Educación hizo público ayer y que revelga algo sobre esto que estoy diciendo sobre la violencia de género y sobre los efectos replicadores de la violencia de género en los propios en las propias víctimas directas e indirectas de violencia de género en nuestros propios alumnos y alumnas ¿no? más en los chicos que en las chicas para hacer perpetuo para perpetuar efectivamente ese modelo de dominio y sumisión ¿no? es una de las conclusiones que aparece en el estudio que engarza directamente sobre esto que estamos diciendo sobre qué pasa en las familias sobre las relaciones y cómo esto también se traslada parece mentira que pueda trasladarse tan automáticamente pero es así al sufrimiento que los propios hijos que las propias hijas pueden llegar a sufrir o pueden llegar a tener con sus propios compañeros al respecto ¿no? entonces esa especie de contradicción tenemos que abordarla tenemos que trabajarla en tiempos y en espacios con nuestra y desde los servicios de apoyo a la escuela yo creo que esto lo tenemos que plantear así es decir generar espacios artificiales en las en las digamos en los días señalados claro que sí pero en los días no señalados claro que también en las reuniones formales en las reuniones informales en las de principio de curso en las de mediado de curso en las de final de curso cualquier excusa es buena para hablar de desequilibrios para hablar de desfases para hablar de conductas inapropiadas ¿no? esto yo creo que es importante tenemos que normalizar el lenguaje a veces en los pueblos en las en las sociedades más cerradas digamos por el espacio por el espacio físico no digo cerradas mentalmente sino cerradas por el espacio físico donde las relaciones son más repetitivas más recurrentes hay casos de acoso que se que se se visibilizan mucho más fuertemente ¿no? algunas personas lo comentaban ¿no? y que el acoso salta a los muros de la escuela y se vive en las familias se vive en el barrio tenemos que ayudar a normalizar el lenguaje del acoso ¿a qué me refiero? a que no sea extraordinario convocar una reunión para hablar de esto sin que haya necesidad no cuando haya necesidad habituar la conversación y trabajar todas estas diferenciaciones conceptuales con las familias con nuestro alumnado sobre qué es sobre qué no es sobre qué puede llegar a serlo tenemos que considerar sus perspectivas ¿para qué? para modificar sus posicionamientos porque en muchas ocasiones los posicionamientos se hacen automáticamente y concluir con definiciones compartidas con declaraciones compartidas con compromisos compartidos impedir ese relativismo o esa subjetivación que en muchas ocasiones aparece y que a veces aparece por otro de los datos de los que os quiero hablar ahora y que tiene que ver con el que que es esa confusión muchas veces ese itinerario de frontera que hay entre el conflicto y el maltrato ¿no? no se sabe muy bien si es conflicto si es maltrato ¿qué riesgos asumimos cuando abordamos el conflicto que está disimulado de maltrato el maltrato que está disimulado de conflicto? quiero decir aquí tenemos que hacer un trabajo fino en ese sentido ¿no? y es apropiado trabajar precisamente esos indicadores que hemos visto ¿no? entre conflicto y maltrato vamos a pasar a otro porque nos queda un tiempo precioso para abordar este otro tema que es el que tiene que ver con el cómo ¿no? aunque vamos a tener tiempo en las próximas sesiones de trabajar el cómo no tanto el qué ni no tanto el cuándo pero sí mucho más el cómo Chema son dos menos veinte digo para que lo tengas en cuenta para trabajar el cómo quiero haceros partícipes una investigación que se ha hecho durante un tiempo ya hace algún tiempo Totti y Farrington hicieron en el Reino Unido una investigación muy interesante sobre qué medidas son las que son efectivas y cuáles no son efectivas con el fin de circunscribirse a cómo abordar el acoso ¿no? aparecen aquí en inglés algunas medidas que fueron evaluadas sobre las que eran más efectivas tanto para hacer desaparecer la intimidación como para ayudar a las personas intimidadas en que el impacto de la victimización fuera menor fijaros resumido no sólo esta investigación de Totti Farrington sino también algunas que han evaluado programas y proyectos sobre el acoso la de Cantone la de Milton en estos años anteriores separan el trigo de la paja y determinan para hacer defender el bullying en todos estos programas anti-bullying que se han puesto en marcha parece crucial y por orden de prevalencia el entrenamiento con las familias preguntemos si lo hacemos suficientemente la supervisión de los recreos programada con agentes adultos e iguales en estos recreos los métodos disciplinarios que llevamos a cabo su consistencia y quienes participan en ellos las charlas la concienciación no sólo sensibilización continua la visibilización que hablo yo ¿no? cómo hacemos visible la convivencia y visible la lucha contra el acoso la información con que disponen los padres las normas anti-bullying en la clase y la gestión que del bullying hacemos en el entorno digamos más en el circuito más cercano que es el grupo clase bien para el descenso de la victimización también se indicaron algunos elementos ¿no? el trabajo con los alumnos y las alumnas con el uso de vídeos en los casos es decir esto parece una tontería pero no lo es es decir trasladar al terreno de la no preocupación los casos hace un efecto de modelaje en lo presencial cuando yo planteo en una clase a mis alumnos de primaria por ejemplo un conflicto un cuento es muy adecuado el trabajo con cuentos un cuento con animales sobre el cocodrilo por ejemplo que llega a una clase y ataca al gatito pongo por ejemplo ¿qué estoy haciendo con mis alumnos y mis alumnos más pequeños? estoy ayudándole a que trasladen en agentes externos a ellos mismos una problemática de la que pueden hablar sobre la que pueden opinar en la que se pueden posicionar sobre la que pueden hacer pronóstico y que no está en su propio terreno en sus propias carnes en sus propios en sus propios elementos emocionales por lo tanto el uso de vídeos es importante el uso de cuentos el uso de relatos en personajes no no es algo es una metodología interesante para hacer para tomar otras medidas sin duda que ayuden a hacer descender la victimización los métodos disciplinarios sin duda los sistemas de apoyo entre iguales específicamente algunos como la ayuda y específicamente algunos otros como la mentoría son sistemas pensados específicamente para que los iguales estén en el momento adecuado en el sitio justo cuando el acoso se desencadena para poder intervenir por lo tanto no podemos despreciar esto esto lo tenemos que tener muy bien organizado muy bien secuenciado muy bien capacitado para hacer que los iguales sean capaces de intervenir sepan saber cómo intervenir el entrenamiento con las familias o el modelaje metodológico que damos en los grupos estas medidas se han mostrado cuando los proyectos de los centros tienen un número de elementos relevantes presentes en ellos la duración es importante y la intensidad del programa aparece como elementos decisivos a la hora de pensar en lo que es relevante o no es relevante para trabajar en el acoso bien esto en cuanto al cómo y en cuanto al cómo también tenemos que tener presente lo vamos a tratar en la tercera sesión pero me parece que es muy importante que demos una pincelada al menos aquí lo que tiene que ver con qué casos son abordables o no abordables casos de acoso desde una metodología restaurativa y cuáles no es decir otra vez volvemos a la trama de grises esta en la que nos estamos moviendo continuamente a este itinerario de frontera cuando el equipo docente acompañado por toda la información y por todos los agentes de información estima que efectivamente un caso hace un pronóstico y se arriesga hay que decir adoptando aspectos muy decantantes para decir sí o no como son el sufrimiento de la víctima este es un aspecto decantante las víctimas que han sufrido mucho es difícil abordar los casos mediante una metodología mediante este círculo de cierre restaurativo mediante conferencias restaurativas cuando la víctima ha sufrido durante mucho tiempo y no se han dado pasos para mitigar ese sufrimiento cuando los adexores no muestran buena disposición no reconocen el daño no reconocen que pueden hacer algo para reparar la situación estamos en una en un itinerario en un itinerario de frontera difícil pero aún así tenemos que hacer un pronóstico y aún así tenemos que dar pasos y no tener miedo voy a decir a equivocarnos vamos a decir no tener miedo a acertar vamos a mirarlo en positivo porque podemos hacer este procedimiento de conseguir que el agresor no dejara a nadie al margen cuando decimos no dejar a nadie al margen a la hora de que al agresor le vamos a pedir el reconocimiento del daño la reparación del daño de alguna manera también por lo tanto estamos pidiendo al agresor en los métodos meramente punitivos meramente castigadores meramente de tolerancia cero de en absoluto te voy a consentir nada no voy a perdonarte esto que has hecho el que la hace lo paga a esos métodos no me estoy refiriendo a los grises que tiene que haber también grises ahí claro sino a los verdaderamente extremos en esos métodos al agresor no se le pide nada simplemente que espere el castigo claro en otro tipo de metodología de restauración al agresor se le piden cosas sin duda pero también se le piden a la víctima y fijaros esto es una de las cosas más difíciles que estamos pidiendo el perdón de la víctima que sea capaz primero que empiece a creerse de lo que le va a pasar de lo que está pasando es cierto de que está en condiciones y que hay garantías de que lo que está pasando no es una gula no es no no es una broma y por lo tanto hay las víctimas han intentado confiar en tantas ocasiones y se les ha defraudado por lo tanto hay que dar garantías los agentes externos tenemos que dar garantías quienes estamos manejando este círculo los facilitadores los cuidadores del círculo tenemos que dar las cuidadoras del círculo tenemos que dar estas garantías ¿con qué finalidad? pues simplemente que se restauren los códigos de respeto no pretendemos que sean amigos claro que no y tenemos que pedirles al grupo que el grupo no puede quedar indemne de todos estos procedimientos tenemos que pedirles al grupo que hagan de garantías que se impliquen porque son quienes realmente saben que lo que está pasando ha cesado y hay condiciones y hay condiciones para pensar que bueno pues el círculo se puede cerrar ¿no? bien ahí hablábamos del qué ¿no? pero hablábamos del cómo ¿no? y sobre todo hablamos del para qué ¿no? el para qué a mí me parece que es muy importante porque claro ¿para qué nos ocupamos del acoso? ¿qué es lo que queremos conseguir del acoso? ¿qué es lo que queremos conseguir? que la fiesta esté en paz que el agresor deje de hacer lo que hace ¿a qué nivel? ¿a nivel conductual? que no se note ¿a nivel cognitivo? que piense que lo que ha hecho está mal ¿a nivel social? que quienes se sumaban deje de sumarse ¿a nivel emocional? ¿a nivel que quienes sufrían dejen de sufrir? quienes tenían esas emociones dejen de tenerlas sean capaces de controlarse ¿o pretendemos algo más? ¿pretendemos dar algún paso más que tiene que ver con un terreno que ni es cognitivo que ni es conductual que ni es emocional y que ni es social sino que es moral es decir que tiene que ver con los posicionamientos externos con lo que cada uno piensa sobre lo que está pasando porque claro podemos conseguir hacer un buen programa de habilidades sociales y enseñar a un agresor indirecto a que muestre su sonrisa cuando en el fondo está pensando que el que el que el que más fuerza tiene es el que se lleva al catálogo claro porque siempre ha sido así siempre las mujeres han sufrido siempre los hombres tienen razón estamos estamos regalando el mismo esquema ¿qué pretendemos? ¿hasta dónde queremos llegar? ¿para qué queremos ocuparnos del acoso? y los agentes externos sean docentes o no docentes tenemos que tener esto claro no tenemos que conformarnos con que la fiesta esté en paz porque quizá no hagamos no hayamos hecho lo suficiente tenemos que dar el paso de conseguir hasta cierto punto que visibilizar las conexiones y las desconexiones morales que los agentes los participantes en el acoso hacen cuando participan por lo tanto este paso este paso que que es indispensable y que vamos a tratar en el en el en la segunda sesión es es algo indispensable que tenemos que plantearnos porque claro cuando nos planteamos el para qué y descubrimos que es para intervenir en las conexiones y las desconexiones morales que una madre hace cuando se queja de algo en la inspección o en el centro o a su propio hijo o a su propia hija tenemos que evaluar qué tipo de conexiones o desconexiones tiene presente y es ahí hacia donde debemos llegar para realmente saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo digamos hasta el final trabajando trabajando la toma de decisiones y trabajando el compromiso de las personas en una idea no me quería despedir en este tramo sin hablar del quién porque claro en el quiénes también tenemos que hablar de los agentes educativos con demasiada frecuencia delegamos los padres delegan en los centros los centros delegan en otros las propias administraciones delegan en el papel que ocupan cada uno de ellos yo creo que es importante y el papel por ejemplo de la familia sin duda para trabajar estos tres conceptos de vínculo de autoridad o de autonomía yo creo que es importante para finalmente conseguir de alguna manera un proyecto un conseguir un modelo de intervención que participe de alguna forma de indicadores o de parámetros que hagan referencia a cuestiones como estas que os pongo aquí que sea interno que lo viva el propio centro que lo consuma el propio centro por lo tanto que sea preventivo que llegue hasta el final que aborde las conexiones y las desconexiones morales que trabaje para la igualdad de derechos de derechos humanos porque estamos hablando que en el fondo estamos hablando de derechos humanos sin duda que sea formativo es decir que no dependa del exterior que el propio centro aprenda sobre sí mismo que lo haga sostenible por lo tanto y por lo tanto que sea proactivo en la mayor parte del tiempo que sea posible que sea autónomo que no dependa de otros ni de modelos que sea capaz de adaptarse al contexto que sea que plantee el peso de unos y de otros de manera compartida en un liderazgo que sea educativo y que sea compartido y que sea fundamentalmente restaurador ¿no? a la hora de tomar decisiones ¿no? en la medida de lo posible yo sé que esto no siempre es posible nosotros en los centros con los que trabajamos trabajamos con un modelo donde estén presentes estructuras y figuras como estas de las que hemos hablado este está aplicado por ejemplo a la cuestión de la de la prevención del acoso y de la violencia en las redes sociales y en internet ¿no? donde el papel del alumnado a través de la cibermentoría haya estructuras de cibermentoría el profesorado el profesorado tenga estructuras también de equipos VAT equipos de convivencia donde haya figuras de tutoría de convivencia que trabajen a través de entrevistas motivadoras a través de acuerdos educativos a través de supervisión de los SAIs los sistemas de ayuda y de apoyo entre iguales sean de acogida sean de ayuda sean de mediación sean de cibermentoría o sean de consejo y que las familias también a través de mecanismos como los acuerdos educativos o a través de los contratos de compromiso y a través de la propia formación sean capaces de encumbrarse empoderarse en esa tarea educativa que las propias familias tienen en esa posición tan privilegiada que tienen efectiva que tienen ellas a través de la mentoría del acompañamiento y de la guía que tienen que hacer de sus propios hijos hijas y adolescentes ¿no? a través de pues eso acuerdos con ellos micromomentos contratos de compromiso orientación guiada por parte de los perfiles educativos ¿no? bien Esker y Casco ahora seguro que han quedado muchas cosas sueltas muchas cosas con poca profundización pero en estos textos que seguro conocéis algunos pero que otros tal vez no conozcáis bueno pues hay algunas propuestas y ahora quedo abierto a vuestra intervención con preguntas con datos con acuerdos con desacuerdos primeramente Chema un apunte bueno gracias por toda esta bueno la sucesión de propuestas de reflexiones compartidas una hora y media muy intensa yo si quisiera hacer una mención has comentado el artículo bien el artículo que ha comentado Chema está en Mísica Sigunea análisis psicosociales del ciberbullying claves para una educación moral lo tenéis colgado en Mísica Sigunea ya desde hace un tiempo en la pestaña de recursos una pestaña que ha cambiado de formato os invito a que lo lo miréis lo exploréis en torno a lecturas en ciber pues aparece ese artículo ese artículo os comentábamos antes que entendemos que o queremos que estas formaciones estas cuatro sesiones de formación tengan un hilo bien pues sería interesante que para la segunda sesión tenemos 15 días para ello os recuerdo que es la siguiente sesión sería el 16 de noviembre bueno pues leamos leamos este artículo porque va a servir de engarce y de ir al conductor con la temática con el bloque de contenido de la segunda sesión a la vez en la segunda sesión propondremos un trabajo que dé engarce a la tercera pero tiempo al tiempo en principio en Mísica Sigunea tenéis ese artículo descargable análisis psicosociales del ciberbullying claves para una educación moral bien pues dicho esto pues la palabra ahora es de de los participantes estamos 100 personas aquí pues venga ánimo a la hora de hacer la pregunta por favor primero os presentáis para que todos podamos saber aquí en estamos remitiendo venga hurrega suena da itza ¿qué es eso? ¿vai? Beatriz jugarte ahora batik venga Bea puta es Galdera es Galdera Bat hay patudú María Parcatu Herderas Bea hay Parcatu las teledas has mencionado el estudio de María José Díaz Aguado y no me ha dado tiempo a apuntar ¿podría repetir cuál es? sí es un estudio que se publicó ayer entonces a mí me dio apenas tiempo a menos tiempo lo vi por encima pero me detuve en el tema de las conclusiones porque sí que me parecen muy interesantes es un estudio que ha publicado el Ministerio de Educación con el equipo de María José si ponéis estudio violencia de género María José Díaz Aguado del Ministerio de Educación está en la primera entrada el título concreto bueno ella hace una comparación también del que se hizo hace unos años hace una comparación pero para mí quizá lo más interesante entre todas las conclusiones son muchas las conclusiones en este estudio divide a la población que consulta la divide en tres en tres digamos muestras aquellos alumnos alumnas que han sufrido la violencia de género de manera intensa en su ámbito familiar aquellos que lo han sufrido de manera débil y aquellos que apenas lo han sufrido o no lo han sufrido y con esos tres grupos va jugando un poco con las conclusiones y a mí me parece que uno de los elementos más importantes de las conclusiones insisto quizá sea muy atrevido al decirlo porque lo leí las conclusiones las he leído pero digamos toda la trama de elaboración del estudio y todo esto no ha sido capaz porque salió ayer pero para mí una de las cosas más interesantes es el efecto replicador el efecto replicador del modelo de violencia de género que es el modelo dominio-sumisión sobre los propios sufridores de la violencia de género en el contexto familiar es decir en los propios chicos y chicas que sufren violencia de género vista en sus propias madres y trasladable a cuestiones que tienen que ver con el establecimiento de vínculos emocionales de ellos mismos mucho más en los chicos que en las chicas este efecto se replica mucho más que en las chicas pero incluso en las chicas también se replica que es otro dato llamativo las chicas víctimas son a su vez víctimas de este efecto replicador y se replica en automatismos emocionales y sociales de establecimiento de vínculos emocionales con digamos sus parejas más inmediatas sus novios en el terreno en otro estudio también que tiene que ver con esto que hizo Char Ortega en la universidad de Córdoba y el equipo de la COVID con los rituales de cortejo en los rituales de cortejo también aparecen estos efectos que tienen que ver con el control no directamente con la violencia de género pero sí con la violencia de control por lo tanto a mí me parece que es llamativo porque entre las conclusiones que plantea el estudio de María José es seguir insistiendo en algo en lo que estábamos ya y en algo que hemos visto en los centros educativos a mí en el último año que hemos estado trabajando en el plan de acción tutorial este efecto lo he podido vivir en carne propia es decir cuanto más fuerte era lo hemos visto en los chicos de tercero y de cuarto de la ESO y lo hemos visto queríamos hacer algo y no sabíamos bien qué y no sé si la respuesta nos la está dando Ana María José en este estudio porque también lo comprueba ella y es el efecto antagónico que produce entrar con discursos de violencia de género muy combativos en chicos no digo en chicas donde no se produce esto pero sí en chicos de tercero y de cuarto de la ESO que en vez de conseguir un efecto de alianza conseguimos un efecto completamente porque ellos quiere decir deberemos buscar otras estrategias no voy a decir menos combativa pero sí otras estrategias que el plano del discurso emocional que sitúa en una posición de cierre completo de nada de transmisibilidad a chicos masculinos o sea a chicos de tercero y de cuarto de la ESO donde el posicionamiento es absolutamente frontal y el discurso no penetra en absoluto penetra y genera un efecto contrario completamente esto ya lo habíamos visto en los departamentos de orientación en muchos institutos con los compañeros de orientación en las reuniones que tenemos y sobre todo con las personas con las mujeres que venían desde desde organizaciones a trabajar con nosotros en los centros educativos estaban también preocupadas sobre todo personas que trabajaban agresión sexual tanto en chicos como en chicas pero que trabajaban aquí en Valladolid agresión sexual en ONGs que están trabajando sensibilización y concienciación y otras que están dando un paso más ¿no? Estábamos comprobando todos y todas estamos comprobando lo mismo y María José en este estudio yo desde mi punto de vista he leído las conclusiones y las argumentaciones que da para hacer entendible esto a mí no terminan de convencerme estas son hipótesis sin duda son hipótesis pero a mí no me terminan de convencer estas explicaciones y quizá haya que hacer estudios más profundos para saber el porqué de esto y tengamos que dar circunloquios que no sean emocionales que sean de otro tipo a lo mejor morales o a lo mejor de sensibilización cognitiva no lo sé pero cuando tocamos lo emocional desbaratamos todos los chicos cuando vamos de manera completamente combativa vamos a llamarlo así ¿no? si no ha habido esa concienciación suficiente ese posicionamiento suficiente y quizá tenga que ver con esto que dice María José porque son los propios chicos los que están viviendo cotidianamente en sus madres este ejercicio y por ende en ellos este ejercicio masculino de violencia de género sin duda puede que a mí me ha llamado la atención el efecto replicador de una explicación de por qué está pasando esto en los chicos cuando intervenimos de manera brusca con ellos en violencia de género entenderlo de manera brusca quiero decir bueno no quiero decir de manera no disimulada sino de manera digamos de posicionamiento muy firme sobre esta situación no llegamos a consensos esto que decía yo el papel que deben jugar los facilitadores al principio buscar puntos de encuentro buscar consensos buscar no lo encontramos y eso nos tiene que hacer replantearnos las cosas al menos la metodología a ver más cosas a mí sí me gustaría si no hay otra pregunta dentro de las interrogantes es el punto 6 has apuntado el tema de la oficialidad versus necesidad claro el tema del uso del entrenamiento y sobre todo la fuerza la motivación no sé me gustaría que si tuvieras oportunidad de desarrollar un poco este aspecto que creo que ha quedado un tanto no sé si me voy a repetir un poco esta idea eres un poco indulgente Aitor no es que haya quedado un poco es que no lo has tocado por eso por eso fue estupendo que ahora si no hay bueno era otro era otro de los era otro de las preguntas es decir ¿por qué hacemos esto? ¿por qué nos lo mandan o por qué queremos? lo de la oficialidad pues yo sé que tengo que cumplir un protocolo sé que tengo que hacer un plan de convivencia sé que entonces claro la que estamos que estamos pulsando aquí los los servicios de apoyo a la escuela estamos pulsando las ganas digamos la motivación que tiene ¿no? un centro para despertar esto ¿no? y esto no solo es un tema de centro del profesorado sino que es incluso del alumnado fijaros estudios de EU Kids en Europa están planteando que la mayor pues cerca del 60% sino más de los chicos y de las chicas que que tienen un susto en internet en la gestión de sus redes sociales y en la gestión en sus dispositivos que es cerca de un 60% los que a raíz de tener de tener el susto o porque les han robado el perfil o porque han tenido contacto con un desconocido con consecuencias por lo que sea a raíz del susto es cuando empiezan a poner medidas nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena bueno ¿qué quiero decir con esto? el hecho de que en un centro educativo haya necesidad es un indicador doble de preocupación es decir ¿por qué? porque puede ocurrir que haya saltado el caso y que a partir del salto del caso nos estemos encontrando con esto porque no haya sido previsto y este es un dato pues que nos nos va a mover en el ámbito de qué motiva el profesorado y qué no motiva para 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 moverse en este terreno ¿no? y aquí pues el realismo y la artificialidad la utilidad y la burocracia son dos cuestiones que condicionan mucho esto ¿en qué sentido? yo entiendo que son más útiles aquellos proyectos que van de abajo arriba que los de arriba abajo pero esto siempre ha sido así eso no quiere decir que la la administración no esté obligada a plantear situaciones pero no porque haya una ley se cumple no porque exista se cumple ¿no? entonces todos todos los elementos motivacionantes o motivadores tienen que ver con esto y cómo implementamos estos elementos os quiero poner porque también estaba si logro encontrarlo hubo un estudio en 2017 hizo un estudio que tenía que ver con elementos de preocupación compartida entre los sectores de la comunidad educativa y el bullying no estaba entre los padres y los alumnos cuando cruzábamos los elementos pero no estaba ni entre los padres y el profesorado ni entre el alumnado y el profesorado no era un elemento de preocupación compartida por lo tanto ¿cómo hacemos para movilizar? fundamentalmente tenemos que sensibilizar falta sensibilización falta toma de conciencia más allá del momento en el que salte un caso yo creo que hemos hecho muchas cosas al respecto pero que no hemos hecho el suficiente y tenemos que empezar a implementar otros mecanismos como grupos de trabajo como seminarios y aquí los servicios de apoyo a la escuela yo creo que tienen un trabajo interesante empezar a motivar a los profesores a las profesoras o que han tenido o que han conocido mucho más allá si lo ha sufrido o no lo ha sufrido yo creo que estamos moviéndonos todavía por parámetros de afectación y no por parámetros de verdadera conciencia del calado del problema y el alcance del problema entonces todo lo que sea sensibilización concienciación motivar al profesorado fomentar iniciativas que pueden ser que deben ser del propio profesorado mira una de las de las iniciativas que yo he implementado y que despierta mucha motivación que es una motivación externa tengo que decir pero que luego se convierte en interna entre el profesorado para trabajar el acoso es la de los equipos de ayuda es decir cuando en un centro que tiene relativamente bien controlado el acoso no ha sufrido demasiados casos los alumnos participan en las estructuras que existen cuando formalizamos la participación del alumnado en este tipo de programas de equipos de ayuda y empoderamos al alumnado para que el alumnado trabaje contra el acoso contra el acoso esta transmisión es como una especie de mancha de aceite se traslada al profesorado lo tenemos comprobado es decir a partir del segundo año el alumnado no deja impide iba a decir físicamente impide que esto no vuelva a ocurrir ya es decir cuando el alumno toma el poder cuando los alumnos toman el poder para trabajar con el acoso y tenemos investigaciones de 2020 al respecto publicadas o las voy a participar en ellas encontramos que aquellos centros que tienen establecidos sistemas de equipos de ayuda arrojan cifras de acoso sensiblemente más bajas que aquellos centros que no tienen establecidos esto no por lo que hagan los alumnos sino por el posicionamiento del profesorado de los adultos que trabajan en estos centros y de las familias es decir hay un efecto contagio entre los equipos de ayuda que trabajan en los centros cuando los equipos de ayuda trabajan en los centros y se empoderan el centro les da legitimación les da estructura les da tiempos les da espacios les da voz cuando estos equipos funcionan y ahora hay una experiencia muy interesante en Galicia de equipos de ayuda LGTBI y equipos de ayuda de prevención del sexismo es muy interesante estamos organizando una red a nivel estatal y a nivel internacional intentando agrupar este modelo de equipos de ayuda con todas sus variantes digo cuando el equipo de ayuda se empodera y el alumnado tiene digamos legitimación quienes hacen sostenible esto que en un principio es el profesorado no son agentes externos hombre podemos comenzar con agentes externos yo he ido a centros a poner en marcha el proyecto claro que sí pero el proyecto tiene que ser sostenible porque cuando tú vas cuando tú te marchas el proyecto tiene que continuar y para que continúe el proyecto tiene que ser que los agentes del propio centro es decir las personas comprometidas en el propio centro lo hagan posible impartan la formación supervisen a los equipos tengan perfiles de de colaboración con ellos trabajen con el profesorado de su centro etcétera etcétera lleven los acuerdos educativos lleven los seguimientos tutoriales eso hay que hacer lo posible y hacerlo sostenible y eso al principio se hace desde fuera pero una vez que eso está funcionando el equipo de ayuda los alumnos las alumnas no dejan que esto cese y os voy a poner un ejemplo esa es una transmisión de contagio una transmisión de motivación externa que luego redunda en motivación interna del propio profesorado y os voy a poner un ejemplo hace dos años estuve en un no me importa decirlo porque son muy entusiastas en un instituto de Galicia de Santiago de Compostela que además lleva proyectos precisamente de coeducación poniendo en marcha estas estructuras la estructura de la tutoría de convivencia los equipos de ayuda y demás bueno pues tanto los centros de aquí de Valladolid como estos gallegos que han comenzado este proyecto me escribían y me decían bueno Chema ahora que problemas tenemos que hacemos con la pandemia yo les dije bueno sería muy interesante que los equipos de ayuda del año pasado prorroguen su mandato a este año y ya lo tenemos resuelto el de primero pasa a segundo y ya está en segundo el de segundo a tercero y ya está en tercero y el de tercero a cuarto y ya está en cuarto pero ¿qué pasa con los de primero? que llegan pequeñines al centro no han recibido la formación no conocen el modelo porque en otros centros por ejemplo aquí en Valladolid hemos extendido el modelo a los centros de primaria y cuando los alumnos y las alumnas de primaria llegan al instituto ya llegan con toda la lección aprendida de qué son los equipos de ayuda quién es el tutor de convivencia qué es la tutoría cómo se funciona cómo se supervisa etcétera ¿con esto qué quiero decir? quiero decir que hay una presión tremenda por hacer el modelo perpetuo el modelo perpetuo con la finalidad de que el alumnado tenga voz el alumnado esté organizado el alumnado puede dar respuesta cuando pasa y esta transmisión se hace también desde el profesorado los profesores os quiero compartir una de las experiencias más gratificantes en mi carrera ha sido comprobar cómo en un centro no hay un orientador no hay un consultor sino que hay siete orientadores ocho consultores cuando el equipo de convivencia se consolida el equipo de convivencia empieza a caminar hay trabajo de convivencia rodaje de convivencia con apoyos externos sin duda con apoyos internos también pero es un modelo replicante que se puede replicar en otros contextos que ayuda a que una de mis experiencias más importantes ha sido yo creo que esta ver cómo una profesora de tecnología o un profesor de matemáticas o una coordinadora del primer ciclo de primaria maneja gestiona a estos grupos de alumnos y alumnas muchísimo mejor que lo que que lo que hago yo ¿no? o al menos también como que lo hago yo entonces a veces las respecto de la motivación los mayores problemas que pone el profesorado es bueno ¿seré yo capaz de manejar esto? claro tú eres psicólogo y claro como eres psicólogo pues te manejas en tu salsa pues no tú eres tienes un montón de experiencia tienes un montón de tradición de manejo de grupos sabes que tienes que hacer tenemos que creer en nuestros compañeros en nuestras compañeras son capaces tenemos que creer en nuestro alumnado hay muchas maestras de primaria que cuando tú les planteas esto ¿no? empoderar a los alumnos en el combate contra el acoso te miran con una cara y te dicen pero Chema ¿qué estás diciendo? pero si son muy pequeños ellos van a saber ellos no van a saber y luego claro te das cuenta de lo que son capaces de hacer y te maravillan ¿no? porque porque ellos en su plano claro en su en su territorio en su medida son capaces de generar respuestas respuestas emocionales respuestas efectivas en muchos casos respuestas disuasorias muchas respuestas que cuando desde fuera observamos lo que está pasando dices caray los propios alumnos las propias alumnas tienen herramientas para dar a sus compañeros nuestros propios compañeros y compañeras docentes se automotivan van creciendo profesional y personalmente entonces el tema de la oficialidad y la necesidad pues sí quizá podamos empezar por necesidades pero cada vez más tenemos que sensibilizar a nuestros compañeros y compañeras de que de que es posible y y los más yo tengo la experiencia de ir a claustros a hablar y los que ponen las primeras pegas en la comisión de coordinación pedagógica que dicen uy 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 eso que estás planteando no creo que vaya a funcionar te lo plantean con las mejores de las intenciones claro que sí estas personas muchas de ellas pasado el tiempo son los defensores más acérrimos cuando se han convencido personalmente de que el modelo funciona son los defensores acérrimos del modelo ahora tengo el caso tengo en la mente el modelo de un centro que ha habido un cambio de orientador ha llegado un orientador distinto que no quiere colaborar y estas personas que en un principio cuando implantamos el modelo en el centro aparecían como las más críticas las más reticentes las más digamos a sumarse al proyecto han sido las que han levantado ahora la voz la voz en grito diciendo esto tiene que continuar esto no puede en absoluto perderse porque somos nosotros es nuestro trabajo es lo que hemos hecho quiero deciros y eso de que surge tiene que haber alguien oficialmente que nos diga tienes que hacerlo no no pero claro tienes que sembrar los servicios externos a la escuela tienen que sembrar esto tienen que mirar a los ojos a la gente y pensar de aquí va a salir algo porque esto que me está diciendo esta persona esto que me está diciendo estas creencias en las que lucha estos valores que tiene son valores a partir de los cuales van a hacer y estoy seguro que van a hacer claro a veces dicen es que tengo al equipo directivo en la contra es que no tengo suficientes compañeros y compañeras yo siempre les digo mira la cara a tus compañeros háblales de esto seguro que vas a encontrar a una persona en quien apoyarte porque hay que reconocer es difícil empezar de cero empezar solo sola claro que es difícil pero cuando comienzas encuentras apoyos para para entusiasmar a la gente la gente se auto se retroalimenta se autoalimenta es necesario hacer este y esto lo da no la oficialidad lo da efectivamente el convencimiento de haber estado trabajando en este tipo de cosas no sé si he dado respuesta a la oficialidad y a la necesidad pero bueno ahí están yo me lo había saltado porque no había mucho tiempo pero como veis tiene mucha enjundia también esta perspectiva tenemos cinco minutos no sé si hay alguna cuestión por ahí nuestros compañeros han ido añadiendo ahí en el chat tanto el estudio como el artículo el artículo ya os he comentado que lo tenéis en Visicasigunia e insisto porque es el reservorio y el sitio donde nos tenemos que dirigir y habituarnos a dirigirnos también para ir construyéndolo entre todos también Scarlett y Begon nos han mandado el material ese que también se subirá a Visicasigunia dime Chema no disculpa que si a lo largo de la semana yo también encuentro yo lo que no quería abrumar a la gente pero conforme si hay alguna cosa interesante que se pueda si a mí me ha parecido interesante bueno lo que has comentado de Galicia de los equipos de ayuda LGTBI Qplus y sexismo y luego otra investigación de 2020 en torno a los los estudios de preocupación compartida y demás igual si pudieras esos estudios los colgaría en la web vale yo te lo mando no te preocupes está también en la web en una revista de la facultad de educación entre los méritos que has comentado hablabas de que soy profesor honorario de la facultad de psicología de la Universidad de Lima publican en una revista en la facultad de educación y este último artículo de equipos de ayuda está publicado en la revista de esa facultad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima porque colaboro con ellos entonces ahí también está publicado pero yo os lo mando para que lo tengáis presente perfecto bueno pues si no hay ni una pregunta o cuestión más nos emplazamos al día 16 a recordar para ese día será muy interesante que leáis el artículo mencionado análisis psicosocial del ciberbullying claves para una educación moral porque mucho del discurso y el bloque del contenido de esa sesión va a girar en torno a ello entonces vendrá bien que podamos tener ya adelantado pues bueno el trabajo pues nada más agradeceros a todos y